¿Por qué tienen que ser así las mujeres? ¿Por qué, carajo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Es Juliana, mi novia. Le encontré con mi mejor amigo en la cama. ¡En la cama! Debo confesar que pasaron muchas cosas por mi mente. No sé por qué siempre veía mis pompas. A lo mejor Roger estaba enamorado de mí porque siempre he hurgado entre mis piernas y mis pompas. Les confieso, muchas preguntas inundaron mi mente hasta que en ese momento él me dijo. Mire, Gladio. Estoy tratando de ver la crema que está atrás de usted. Creo que con eso me va a caer bien el masaje. Ah. Ah, sí, sí. Sí, ahorita se le alcanzo para... para asomarle la espalda. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Gracias El sello ha sido un ángel para nosotros Reyes me le contó todo ¿Te le contó todo? Sí Absolutamente todo Pero debo irme, hoy es la última firma del contrato con un cliente de Austria Su empresa está a 250 metros de Danubio y anda como loco Lo siento, pero hasta luego ¿Darle? ¿Sí? Wow Dudé si tenías el mismo número Desde que te volviste germitaña no sé nada de ti ¿Dónde estás? Necesito verte Tengo un problema que me cargó con el corazón y necesito tomar confidencia Vente, aquí estoy en Station Fruit Podemos tomar algo a la dieta y me cuentas Sí, sí, sí Está bien, en unos 20 minutos llego No, solo me voy a detallarles Ok, aquí te espero No, 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 no No, no, no No, no Por Dios Por Dios, venía corriendo De verdad que tenía urgencia en verte Pero, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿qué te calcó mi corazón, mujer? Ay, una larga historia No te preocupes, tengo tiempo Mira, todo comenzó Y yo lo veo todo normal ¿Normal? ¿Sí? ¿Cómo va a ser normal que Roger me vea con ojos de lupuria? Yo así lo veo Bueno, la única forma de averiguar si él le contó todo es que tú hablan con tu marido y aclares todo Tienes toda la razón, amiga Yo le voy a caer, ¿no? Gracias Bueno, entonces me voy porque tengo que ir a resolver esto Ay, está de dolor ¿Cómo dejaste que eso sucediera? Eso no pasó, hombre ¿Qué pasa con tu honor? ¿Dónde lo dejaste tirado? ¿Cuál honor? Ponete a pensar en lo que has cometido ¿Crees que es algo sencillo? ¿Te das cuenta en qué lugar quedaste? ¿Será que llegué demasiado tarde para poner en práctica el consejo de Darío? ¡Eso no va a pasar así de fácil! ¡Ya! ¡Pasó! Y ahí dejando ya ¿Qué te pasa? ¿Por qué no terminaste de pasar a la sala? Ya, ya voy Gladys Le tuve que contar todo a mi papá Lo siento Está bien Pero no te moleste Es lo mejor para mi papá y para mí No sé qué piensas Si es lo que deciden ustedes dos y creen que es lo mejor pues para mí también No entiendo Así son estas cosas Te lo dije anteriormente Roger, ya me lo contó todo Es cierto Le confesé a mi papá que no encuentro la manera de cómo verte como mamá ya que he carecido mucho mucho tiempo de uno pero al ver tu cariño tu forma de ser con él y conmigo ha despertado mi sentimiento de hijo madre y que me permitas verte como una madre me hace muy feliz Te quiero mamá Yo también te quiero Mi papá es un gran hombre ¿Te imaginas lo que una decisión puede desencadenar? Yo decidí ayudar a un hombre que dejó un papel tirado si no fuera por esa decisión no estaría aquí y ahora tengo una hermosa familia Soledad Soledad fue esta muy buena compañera pero ahora yo decido ser feliz y darme una nueva oportunidad conmigo conmigo conmigo